Recuerdo que en una charla sobre serpientes, una persona que al parecer trabajaba en el campo de la salud me dijo Yo no ataco las creencias de las personas y entre esas creencias está su medicina ancestral Simplemente les digo que hagan su curación pero que también vengan al hospital Al principio me pareció muy lógico y acepté que era una buena idea Pero hoy cambié totalmente de opinión y vengo a redimirme y a mostrarles a ustedes por qué las creencias sí pueden ser peligrosas Estaba navegando por internet y me apareció esta noticia Un joven de 22 años llega al hospital después de una mordedura de una serpiente Fue donde un curandero el cual hizo literalmente todo lo que no se debe hacer Le puso un torniquete y además lo apuñaló con un objeto punzante Y como si fuera poco le llenó la pierna así toda cortada y abierta de mierda de vaca Hágame el hijueputo a favor, ese tipo no hizo una curación sino un intento de homicidio El caso y las imágenes fueron tan impactantes que decidí investigar un poco más Al parecer solo habían pasado 24 horas desde la mordedura cuando llegó al hospital 7 días después ya el paciente presentaba síntomas de septicemia que es una infección muy grave que puede comprometer la vida Porque sí, eso es lo que pasa cuando te untas la mierda de los animales en heridas abiertas, se infecta Además también tiene disfagia que es dificultad para tragar alimentos o incluso líquidos Seguieron espasmos musculares y luego tuvo debilidad respiratoria que luego necesitó de ventilación prolongada Lamentablemente no pude conseguirme el chisme completo y no supe qué le pasó al paciente Lo último que dicen de él es que muy probablemente iba a padecer algo llamado gangrena gaseosa lo cual es potencialmente mortal Y ocurre cuando ciertas bacterias del género Clostridium entran al cuerpo por un área abierta Y liberan toxinas que destruyen el tejido y liberan unos gases como subproducto Estos gases generan ampollas en la piel y hacen que la extremidad tenga apariencia hinchada Y pasa algo que se llama crepitación Que es que los tejidos hinchados cuando se tocan y se mueven hacen un sonido de burbujeo debido a los gases que hay adentro Estas bacterias también pueden liberar toxinas que se pueden extender por todo el cuerpo y generar septicemia Aunque bueno, ya la tenía Y lamentablemente no es el único caso ya que aquí también en Colombia en el departamento del Cauca Un niño fue mordido por una Botrops Ayer Bay Y fueron donde un curandero que lo dejó 8 hijueputas días encerrado sin que nadie lo viera y con un torniquete en el pie Y debo decirles que el veneno de esta serpiente en pocas palabras ataca el tejido y lo pudre Entonces ya se imaginarán lo que pasa cuando ayudas al veneno quitándole la circulación y dejándolo bien concentrado en la extremidad Cuando los padres se desprendió el foco y se dieron cuenta de lo estúpido que era encerrar a un niño Que fue mordido por una serpiente con un loco estafador por 8 días decidieron llevarlo al hospital Pero lamentablemente cuando lo estaban pasando de la camilla a la cama de urgencias Literalmente se le despegó el pie del cuerpo Ya se pueden imaginar lo podrido que estaba ese pobre pie Y además de que el niño también tenía síntomas de desnutrición Estos casos son muy tristes porque esto siempre le pasa a las familias más pobres del país Las cuales no siempre tienen un conocimiento o educación sobre lo que se tiene o no se tiene que hacer Y por eso hago este video Porque no me parece bien dejar seguir estas creches que están destruyendo vidas Porque esto ya no es tomarse un té de alguna planta o hacerse una pomada O llevar un plato amarrado a la herida o hacer oraciones Estas ya son creencias peligrosas que hay que erradicar Y por favor dejen de ir donde curanderos que solo son unos estafadores Cabe recalcar que ninguno de los dos pacientes presentaba un envenenamiento sistemático O sea, un envenenamiento grave que pusiera su vida en peligro Todos los problemas médicos graves que tuvieron fueron por el pésimo tratamiento Por razones más que obvias algunas imágenes no se pueden mostrar Pero en la descripción debo los enlaces de donde saqué la información y podrán ver las secuelas Y si eres de los que dice Pero un curandero ya curó mi tío, lo mordió una serpiente y sobrevivió Te invito a ver mi video donde hablo de las mordeduras secas y de por qué son todos unos estafadores Gracias por ver el video y te dejo otros dos videos por aquí para que conozcas y te enamores del canal